El bien pronto tendrá un nuevo actor sobre la escena Se trata de un profesor que llamarán por donde quiera Y no hubo, no hubo falsedad, su selección muy clara El bien ya no escondió a su manera En esa movida suelen actuar Sin escuchar a los demás Y es que Rubén sabe mandar Y controlar sin poder andar Él es así y lleva al fin A su manera Él es así y lleva al fin A su manera